Buenas noticias para los turistas de San Juan, Argentina y para la industria turística de la región. Ha traído la nueva medida al gobierno de Mauricio Macri de poner término a cuatro años de restricciones a la compra de dólares, alienando así el mercado cambiario. Así lo indicaron los sanjuaninos que ya veranean en la costa y valles chilenos, agentes de Casa de Cambio en La Serena y autoridades fundamentales trasandinas. Las nuevas medidas que ha anunciado el gobierno del presidente Macri van a ayudar a liberar todo lo que tiene que ver con las condiciones para el viaje y el gasto diario de los turistas argentinos. La temporada pasada, durante el año 2015, enero, febrero, partiendo por a finales de diciembre, porque muchos argentinos llegan las fiestas de Navidad y no va a pasarla justamente a la región de Guquimbo, pero tuvimos más de 30.000 turistas provenientes de Argentina y principalmente de la provincia de San Juan. Y para este año se ve bastante más auspicioso porque junto con las condiciones económicas, la apertura, estimamos que va a superar de manera importante la cifra del año anterior. Los turistas argentinos en la región de Guquimbo veranean generalmente durante una semana y durante la temporada anterior. Fue muy difícil el poder cambiar, además que no les convenía. Estábamos trabajando fuertemente junto a los municipios, a los gremios del turismo también, en poder diversificar la oferta y poder entregarle nuevas ofertas a los turistas que llegan año a año. Sin duda en el verano llegan los turistas buscando sol y playa, nuestras playas, nuestra gastronomía marina, pero nuestra región ofrece los cielos más limpios del cono sur, con nuestros turistas astronómicos, nuestras áreas silvestres protegidas. Tenemos la Reserva Pingüino de Guquimbo, la 1 hora y media, al norte de la Serena con pingüinos, desfines, incluso observación de cetáceos, ballenas, lo que la hace muy interesante. Además tenemos el Valle del Limarí, con toda su riqueza asociada al pisco, vino, el queso de cabra y todo su patrimonio cultural, que la hace también un atractivo muy grande para los turistas. Por lo tanto, una región que te permite estar en la costa, pero además de tener todas las virtudes y atractivos de los valles interiores, nuestro cielo, nuestra gastronomía, un lugar ideal para pasar las vacaciones. El fin del CEPO permite a los sanjuaninos planificar sus vacaciones, sin la incertidumbre de si conseguirán o no el tipo de cambio. El dólar blue descendió y en Chile subió, por lo que hoy los argentinos consiguen más pesos chilenos por los dólares. El fin del CEPO les permite a los sanjuaninos planificar sus vacaciones, sin la incertidumbre de si conseguirán o no el tipo de cambio. El dólar blue descendió y en Chile subió, por lo tanto hoy los argentinos consiguen más pesos chilenos por los dólares.